¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mario aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Infinity DX y bueno, me han dicho que si me pongo aquí y le presiono a la Y, puedo teletransportarme a la Y o a la Y. Mystic Region. ¿Así se llama el bosque? Mystic Region. ¡Uh! Amigos, ya sabemos utilizar los anillos de teletransportación o los anillos portales. Bueno, aquí les traigo Sonic Infinity DX, amigos. Hay nuevas actualizaciones que acaban de salir. Acaban hace unas pocas horas de actualizar el Sonic de Sonic Adventure 1. Y bueno, han añadido varios personajes nuevos al juego de Roblox. Así que, vamos a verlos en este video. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos. Bueno, amigos, vamos a comenzar viendo los personajes. Primero, quiero ver la actualización del Sonic Adventure 2, amigos. Porque le hicieron un Sonic... Oh, bueno, Sonic Adventure 2 Shadow ya estaba. Pero bueno, a ver, amigos. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. A Warp, vamos a darle al Mystic Region. ¡Venga, amigos! ¡Miren esto! ¡Wow, amigos! Pero qué cambio tan increíble le han hecho, ¿eh? ¡Uh! Amigos, ahora sí que parece el de Sonic Adventure. Miren la animación. Le pusieron la animación de... Que tiene en el juego. La animación de cuando no está haciendo nada. Y, amigos... ¡Oh! ¡Qué precioso se ve! ¡Me encanta, amigos! Siempre me ha encantado mucho la animación de correr de Sonic en Sonic Adventure. La verdad, está fantástica, amigos. Vamos a ver. Aquí tienen el homing attack. El saltito. ¡Bum! ¡Bum! Amigos, es como un Sonic Adventure de exploración. Está excelente. Me encanta. Amigos, gente de YouTube. He estado trabajando en un proyecto que ya estoy a punto de terminar. Es un proyecto 3D. Les va a gustar mucho. No les voy a decir todavía qué es. Pero no hay ningún tutorial para lo que estoy haciendo. Así que, pues, está bastante difícil. Pero, por fin, amigos. Después de tanto trabajo. Está quedando excelente, amigos. ¡Excelente! Así que, pues... Espero que lo disfruten cuando lo vean. Ahora, bueno. Vamos a ver la animación de cuando no está haciendo nada. Ya la hemos visto, ¿ok? Vamos ahora. Quiero ver... Quiero ver... El personaje de Sonic negativo, amigos. Antisónico. Son osinos o... Sí, bueno. Le puedes decir de varias maneras. Le pueden decir de muchas, muchas formas a este personaje. Vamos a verlo, amigos. Vamos a darle en Character Select. Qué rápido se nos ha hecho de noche, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay algo que me haya perdido de aquí. Sonic and the Black Knight. Sonic and the Secret Rings. Parece que todos ya los... Todos los personajes estos ya los hemos visto. Extras. Tenemos a Shaddy. Que lo vamos a ver más adelante. Tenemos Movie Sonic. Que ya lo hemos visto. Y Super Shadow. No estoy seguro si ya lo habíamos visto, amigos. Creo que sí. Creo que sí. Ajá. Aquí está. Sinos, amigos. El negativo de Sonic. Miren nada más. Uf, amigos. Qué épico. A ver. Vamos a teletransportarnos, amigos. Porque... Bueno, no, no, no. No vamos a teletransportarnos. Vamos a quedarnos aquí. Miren nada más, amigos. Sinos. Super Sonic. Y Sinos, amigos. Se parecen mucho, ¿eh? Se parecen bastante Super Sonic y Sinos, ¿eh? Está épico, amigos. Este personaje, esta skin de Sinos. Pero... Según yo, Sinos es blanco. No sé si estoy mal. Pero según yo, Sinos es blanco. No amarillo. Pero bueno. El punto de Sinos es que sea el negativo de Sonic. Que sean los colores contrarios. Así que realmente no importa si... Uh, tenemos el Coming Attack también, amigos. No importa realmente si... Si es blanco o no. Pero estoy bastante seguro de que Sinos era blanco. Lo vi en un mod de Sonic Forces donde sale Sinos o Antisonic. Me encanta el nombre de Antisonic, ¿eh? Y me gustaría saber de dónde es realmente porque no sé. No sé de dónde es. Lo conozco, pero no sé de dónde es. Si ustedes saben, díganmelo en los comentarios, ¿ok? ¡Woohoo! Amigos, les va a encantar el proyecto en el que estoy trabajando. Qué precioso. Qué épico que se ve el Sinos, ¿eh? Ahorita, en un rato, vamos a ver a Shadik porque está épico, amigos. Ya he estado viendo algunas imágenes del servidor que hizo Bear, que es el creador de este juego. Y se ve espectacular. Vamos a aprovechar, ¿saben qué? Vamos a aprovechar el sol que ya salió. Para. ¡Woohoo! Para poder ver a Sinos. ¡Uf, amigos! Miren nada más este Sinos. Está excelente, amigos. Está súper, súper épico. Y bueno, la animación de correr, pues ya saben. Es la de Sonic normal, ¿no? ¡Woohoo! ¡Sonic normal! ¡Woohoo! Bueno, a ver, amigos. Es hora de ver a Shadik. Yo creo que ya es momento de ver a Shadik porque está súper, súper épico. ¿Cómo llegó este tipo aquí, eh? Acaba de aparecer alguien de la nada. ¡Shadik! ¡Woohoo! ¡Shadik, amigos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero no es tanazo aquí. Todavía no ponen a naso, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Character Select. Extras. Scourge, Fire Sonic. Shadik, Link, Fleetway, Super Sonic, Dark Sonic. Hyper Sonic, Sinos, Super Shadow. Ok, no, amigos. Todavía no han puesto a naso. Todavía no está listo. Pero me imagino que lo van a poner porque si ponen a Shadik, ponen a naso. Tienen que ir los dos juntos, ¿no? Bueno, Scourge y Sinos, amigos. Scourge y Sinos. Los enemigos mortales de Sonic. Aunque Sinos no es canon. Scourge tampoco lo es porque es de Archi Comics. Y los Archi Comics no son canon ya. Pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿ok? Ok, vamos a ver las animaciones que tiene este Shadik. A ver, las animaciones de velocidad. Bueno, pues corre como normal, como Sonic normal. Aparentemente no patina, aunque tiene patines. Patines voladores, pero parece que a Shadow, digo, a Shadik no le gusta... ¡Oh! Uy, no le gusta patinar aunque tenga patines, ¿eh? ¡No! Rayos, amigos, quería dar, quería correr. Quiero correr más para poder ver la animación más a detalle, pero estoy atorado aquí en este checkpoint y no sé cómo... No sé cómo salir de aquí. ¿Ok? A ver, voy a irme hacia el lado contrario. Venga, aquí tenemos la animación de correr, que es una animación de... Pues, de corrida común. Amigos, quiero volver al spawn y no puedo, estoy atorado aquí. ¡Ah! Ok, podemos brincarse ya. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, eso es, ahí está, ya estoy en el spawn, amigos, me voy a poner en el checkpoint. Y, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Te sirvo algo? ¿Quieres un jugo? ¿Un juguito de mango o algo? Bueno, no, no quiere, amigos, no quiere. Eh, vamos a correr, amigos, vamos a correr para... Yo qué sé, apreciar mejor la animación de correr, que está genial. Eh, por aquí no! ¡Ah! Bueno, amigos. Ahí, bueno, espero ya, eh, espero con muchas ansias que pongan a Super Shaddy o a Hyper Shaddy, que estaría súper, súper genial. Hyper, hyper genial. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Amigos, creo que no hay otra actualización. Creo que son todas ya. Sí, amigos, son todas. Sol serían Shaddy, Sinos. Vamos a ponernos, Sinos, porque se ve bien bonito. Aquí está, amigos. ¡Qué precioso se ve, Sinos! Eh... Y también en Sonic Adventure 2 le hicieron la actualización del diseño, porque... Porque se veía como Sonic Adventure 2 moderno. Y no tanto como Sonic Adventure 2, el original. Entonces le hicieron una pequeña actualización y a las animaciones también, como ya las mostré hace rato. Y pues, es todo, amigos. Creo que hasta aquí voy a dejar el video, porque ya no hay más. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal, comentando mis videos, compartiéndolos. Y dejadle su like, que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!